La hermana de Hande Ersel adoptará a un niño huérfano por el terremoto. Gams Ersel, la hermana de Hande Ersel del Office in the Air, le dará un hermanito a Mavi y adoptará a un niño que se ha quedado huérfano por culpa del terremoto de Turquía. Todo el planeta se encuentra volcado con Turquía por el terremoto de magnitud 7,8 que sufrió el pasado día 6 de febrero. Hasta la zona se han desplazado unidades de ayuda y rescate para intentar salvar a los pocos supervivientes que se encuentran entre las ruinas todavía con vida. Entre la ayuda que está llegando de todo el planeta se encuentra la que están brindando los actores y actrices turcos con sus mensajes de apoyo y donaciones millonarias como es el caso de Kan Yaman o de Burak Deniz que está en un centro de ayuda intentando echar una mano en persona. Gams Ersel y su marido han solicitado la adopción de un niño. De entre todas las ayudas nos hemos enterado a través de la cuenta de Instagram de Gams Ersel y su esposo Kaner Yildirim, que han solicitado al Ministerio de Familia y Servicios Sociales Turco, la adopción de un niño superviviente y así darle una vida mejor y un hermanito a su hija Mavi de 3 años que fue noticia ya que este pasado verano estuvo enferma tras detectarle cáncer. Mi esposa y yo decidimos hacer algo como esto. Solicitamos adoptar a un bebé. Será un proceso difícil, llevará mucho tiempo. No habrá respuesta mañana, pero hemos decidido hacerlo, y lo haremos lo mejor que podamos si lo aceptan. Será un proceso largo debido a la situación en la que se encuentra el país. El comunicado completo de Gams Ersel y Kaner Yildirim dice así. Mi mujer y yo decidimos hacer algo así. Solicitamos ser padres de un bebé. Será un proceso difícil, llevará mucho tiempo, no obtendremos una respuesta mañana. Pero hemos decidido hacerlo y, si nos aprueban, lo haremos de la mejor manera. Por favor, no hagas cambios bruscos para mantener tu energía y motivación vivas. Necesitaremos la misma motivación dentro de 10 días para mantenerlas vivos. Harán falta ayudas al alquiler para acoger a la gente. Harán falta ayudas para los niños. No te enfades con nadie por no hacer algo. Ellos también tienen un plan. Mavi se sigue recuperando del cáncer que le detectaron el pasado verano ya que fue sometida a un tratamiento que parece que ha dado resultado salvo por una pequeña recaída que tuvo hace unos meses y de la que está saliendo poco a poco y sin problemas. Sus padres pidieron respeto para todos los medios ya que quieren que la enfermedad de su hija sea superada con la tranquilidad y anonimato que se merece. Ahora que parece que en la familia van a ser cuatro, estamos seguros de que a la pequeña Mavi le va a encantar tener un hermanito con el que jugar y dar una vida nueva. El hermanito de Mavi en Twitter. Cientos de fans de la pareja ya expresan en redes sociales su alegría por esta bonita decisión de adoptar a un niño afectado por el terremoto y darle así un hermanito a Mavi, decisión que sin duda deja claro el gran corazón que tiene esta pareja.